Buenas a todos chicos, rico al aula estamos otra vez más con Kingdom Hearts 2.5H Remix Seguimos en el post y luego lo dejamos tras matar a las réplicas en el capítulo anterior Capitulazo anterior porque no se puede decir de otra forma Bueno pues conseguimos varias cosas, dos cosas por vencer a estos tipos Te viste que el capítulo bueno duró bastante, dio mucho que hablar en todos los combates Y bueno pues nos dieron la segunda corona que ya está conseguida como ya sabéis que es la corona de plata Nos dieron el trofeo correspondiente y bueno poco más ¿no? Así que ahora pues vamos a meternos de lleno en las misiones chicos de las zonas Vamos a empezar por Villa Crepúsculo ¿Y cómo va esto de las misiones? Pues vamos a meternos en el diario de Pepito que ahí nos marcan todas las misiones que hay que hacer Así ya bueno vamos completando poco a poco pues todo el juego chicos ¿vale? Que ya prácticamente nos queda nada, nos queda muy poco Nos queda en completar todas las misiones de todas las zonas, vencer a consciencia latente Y bueno poco más Conseguir la última receta que por cierto No sé si ahora lo veremos, a ver si encontramos un Moguri Para revisarlo que nos queda una receta por conseguir ¿no? Que aún no está conseguida Pero bueno De momento vamos a empezar con esto Vamos a entrar como os he dicho en el diario de Pepito Y bueno vamos a mirar a ver que nos queda Nos quedará seguramente todo tío Todas las misiones Vale Bueno tenemos uno ahí que es examinar la esencia intangible Vale Lexaeus, está muerto, está vencido ya así que Nos queda lo que está más abajo Misiones, cartero, cuesta arriba, fanfarronería Pegar carteles Para zumbidos Para basura Y los combates del Struggle ¿Os acordáis? Esto lo vimos en el principio del juego Y bueno nos queda también el minijuego del delirio gallejero Y ya pues poco más ¿no? A ver Si Si porque bueno todas las Los desafíos de la micro organización 13 como veis El número 7, el número 8, el número 12 están vencidos Que estaban los que Bueno en esta zona ¿no? Estaban aquí Pero bueno vamos a empezar A ver ¿Qué os parece si vamos a A la plazoleta del tranvía? Yo no sé si estaba ahí Para empezar con el juego El juego pegar carteles Que es el más tedioso ¿no? Supongo que muchos de vosotros los que hayáis jugado la versión original De Play 2 Pues este minijuego es el que más Nos ha costado Y evidentemente es el que más cuesta ¿no? Esperemos a ver si en este modo Aunque bueno esto del modo no influye sinceramente Porque los requisitos son los mismos La dificultad es la misma Jugamos en principiante normal Experto maestro Pero bueno Vamos a ver donde estaba esto Aquí, vale Mira un Moguri Anda, buenas tío Buenas Mogurito Vamos a ver Revisemos Mirad, nos queda una como veis Y no está conseguida Y es raro ¿verdad? Porque ya estando el... Bueno prácticamente en el final Pues es bastante raro que no se haya conseguido ya Pero bueno Si queréis saber como se saca Tenemos que completarle los puzzles Vamos a ver El tema de los puzzles Es otro minijuego un poco lioso Un rompecabezas más que nada Vamos a ver Vamos a meternos aquí en colección Vale Puzzles Veamos Al completar el de luces y sombras Este puzzle Vemos que están todas las piezas conseguidas Pues al completar este puzzle Hacer la imagen completa Pues no está en la receta Chicos, vale Que no sé cuál es La última receta Pero sé que se saca Bueno pues Completando este puzzle ¿Vale? Los completaremos todos Porque eso también Bueno Es algo que quiero incluir Dado que forma parte Para sacarle 100% De hecho pues Ya lo conseguiremos Chicos Vamos poco a poco Que esto también Es un poco lioso De completar Pero bueno Además Espérate ¿Qué cojones? Si nos faltan piezas Por conseguir todavía Vamos a ver Piezas Nos quedan 9 piezas Una está aquí En Villa Crepúsculo Nos quedan 3 En Tierra de Dragones Una en el Bosque Los Tienacres Aquí Hostia puta Aquí ya está más que examinado Tío Bueno pues Alguna Se nos habrá colado Chicos Para el camino Bueno Nos queda otra En Tierras del Reino Nos queda Más abajo Sí Vale Espacio Paranoico 2 El Mundo No Existente 3 Vale Bueno pues Ya los cogeremos Así que De momento pues Vamos a empezar Vamos a mirar El puto cartel Este ¿Dónde coño está? A ver Cartelito ¿Dónde estás? Aquí Veamos Tenemos 3 Pagar carteles Para zumbidos Y fuera basura Pues Vamos a empezar Con este Venga A ver Importante Vamos al tajo Chicos Habilidades importantes Para equipar en esto Bueno prácticamente Todas las de desarrollo Vale Salto de altura Carrera rápida Voltereta Regateaero Y planador Muy importante Por no decir Obligatorio Que estén Al nivel 3 Vale que es igual Todas las formas Al nivel 7 Chicos Vale Y ya pues Este minijuego Seguramente sea Un poco más fácil Pero bueno Vamos allá A ver Venga 20 carteles Vamos a empezar Venga Tú das horas No te coloques Con el pegamento Tío Que eso es muy malo Vamos Pega ahí Con fuerza Vamos A ver Vale Estamos tardando Más de la cuenta ya Ya no me gusta No me gusta Porque el tiempo récord No sé si eran 40 segundos Me parece Y ya pues Un poco mal Nos come el tiempo Tío Encima Kiss Ahora está Haciendo gilipollas Bueno A ver Nada Suspensos Suspendidos Estamos ¿Verdad? Bien hecho Sí Los cojones Bien hecho Venga ya Hombre Bien hecho Tío Vamos a ver Vamos a mirar el récord A ver Veamos Misiones Hácelo en menos De 30 segundos Casi el doble Hemos tardado Ojo al dato Casi el doble Tío Hostia puta Que mal Vale Pues en base a esto Habrá que buscar una Una forma de Bueno Ver como Hacemos esto más rápido ¿No? Chicos Un camino Una estrategia A seguir un poco más rápida Para que esto se haga Se haga fácil Entre comillas Vamos a ver Venga Concentración máxima Vamos allá Venga Vamos a empezar Pegando estos carteles Atrás Y esta vez Por aquí Vamos a ver Venga Venga Estos tres Vamos Vamos Ahora Vale Casi Por casi Hostia puta Tío 66 décimas Bueno Vale Vale Vamos a ver Espera Hay que cogerle El truco a esto Es un poco Un poco Desesperante Porque la primera Como que Bueno Casi nunca suele salir Pero Ya no A ver Nos quedamos Nos quedamos ahí Nos quedamos ahí Tío Joder Más suerte Hostia puta Vamos ahora Vamos ahora Vamos ahora Vamos ahora Ahí está Ahí está Muy bien Joder Raspando eh Raspando el límite Madre mía Cuatro décimas Tío Bueno Ha habido suerte Supongo Vale Ya veis Complicado Complicado No eres Chicos Vale Lo único Que quizás Tendréis que Intentarlo Más de una vez Porque Bueno No es cuestión Tampoco De Digamos Desesperarse Pues ya veis Que Más o menos Con esta táctica Pues la segunda Tercera O cuarta Como mucho Quinta Pues sale Sale bien Vale Así que Bueno Pues vamos a por El siguiente Minijuego Para zumbidos Hay abejas Por todas partes Necesito que Alguien se encargue De ellas Vale Pues venga Espérate Vamos a ver Aquí Muy importante Vamos a intentar Lo primero Bueno Quitar todas las civiles De combo Más uno Que tengáis puestas Activar combo Negativo Junto con Obus Magneto A ver Pues si Vamos a probarlo Así A ver Que tal sale Vamos allá Vale 10 segundos A ver En cuanto Está el record A ver Pepito Que me dices Pepito Grillo Cuéntame Hazlo en menos De 10 segundos Facilito ¿Verdad? Muy fácil Sin duda A ver Veamos 10 segundos Si Bueno Lo veo fácil Esta vez Seguro que si La sacamos Chicos Vamos allá A ver Venga 5 segundos Joder La mitad Tío La mitad Que buena Esa Sora Muy bien Ya lo veis Estas son las Seguridades clave Chicos Combo Más uno Fuera Combo Ario Fuera Combo Negativo Fenrir Por supuesto Que está equipada Con Sora Y bueno Obús Magneto Y ya pues Esto sale solo Chicos Así que Bueno Siguiente Fuera basura Vale Vamos a ver Aquí Vamos a quitar Bueno Igual que antes Quitar Combo Más uno Combo Aéreo Más uno Combo Negativo Puesto Desactivar Obús Magneto Y poner Explosión Que es la clave Para esto Y por supuesto La espada Fenrir Muy bien Vamos allá A ver Estoy pensando yo Me parece a mi Que lo he montado mal Chicos Esta táctica Vamos a cambiarla Las habilidades A ver un momento Si Míralo Vale Vale Vamos a ver Chicos Nada Vamos a salir Porque Este minijuego Solamente hay que Completarlo Con un Digamos Número de Golpes Mínimos Es decir Eliminar toda la basura Dando Bueno Los menos golpes posibles Vale Con explosión Como veis Damos bastantes Así que Bueno Pues vamos a cambiar un poco La configuración de esto A ver En primer lugar Explosión fuera ¿Dónde estás? Explosión A ver Aquí En su lugar Vamos a meter Antibloqueo Vale Esta sí Y estas Igualmente Sí Bueno Pues Desactivarlas No las activéis Activar como negativo Con Fenrir Y ya está Vamos a ver ¿Qué sale ahora? Venga Vale Para empezar Vamos a juntar Toda la basura posible Vamos aquí A amontonarla De tal manera De tal manera Que de un golpe Pues podamos Digamos Eliminarla toda Aunque no sé Si se va a poder Pero En fin Vamos a intentarlo Si la ponemos En plan En línea recta Pues Quizás Así sale mejor Vamos a ver Venga Ponemos este aquí Y a ver Y a ver que sale Chicos Vamos allá A ver si eliminamos Toda esta mierda De los menos golpes Posibles A ver Venga Vale Joder Joder Tres golpes Tío Hostia puta Muy bien A ver el récord Sorprendeme Pepito A ver cuánto pides Cuántos golpes pides Creo que pedía cinco Si mal no recuerdo Vamos a ver Cinco o seis Estoy completo Por favor Vale Efectivamente Seis puntos Chicos Ya veis Fácil ¿Verdad? No es tampoco muy complicado Que digamos Muy bien Pues a por el siguiente Vamos a combatir Al Struggle A por Heiner Muy bien Pues venga ¿Dónde estaba esto? Esto estaba en el solar deportivo Vamos a ver ¿Qué os ha parecido Las tres primeras misiones? Ha sido fácil ¿Verdad? La más Digamos Bueno Quizás un poco difícil Es la de La de pegar carteles Pero En general bien Se pasa bastante bien esto ¿No? A ver Aquí Venga A ver ¿Dónde está aquí el El gordo este? ¿Dónde está? Aquí Te pillé Vale Vamos a ver Chiquitín El Struggle Ha comenzado Puedes apuntarte En el tablet Las reglas Son las mismas Ah vale Pues si son las mismas Que bien ¿No? Resultado de los combates Tal, tal, tal Heiner Venga si va No me interesa A ver Quiero participar Tío ¿Cómo participo de aquí? A ver Quiero participar Hola Hola Quiero participar No me describíneis Por favor Venga Que sí Cojones ¿Cómo participo tío? Ah vale Con este cartel Vale Luchar contra Heiner Pues venga A ver Las habilidades están Bueno Sin cambiar Vamos a ver Cómo se nos da Vaya pequeña paliza Que te estoy dando tío Estás aquí ya medio muerto Y todo Joder La madre que me parió Bueno Vale Vale Joder tío No me has durado ni Ni 20 segundos tío A ver Pepito Grillo ¿Qué te ha parecido eso? ¿Qué me cuentas? A ver ¿Qué me das? ¿Me das la marca de Mickey? ¿O no? Ah sí Vale Gana por un margen De 100 puntos o más Súper fácil tío ¿No? Joder Muy bien A por el siguiente entonces Secer Vamos a ver No Contra Heiner No tío Si ya le he dado el pulpo tío No quiero luchar contra Contra este Mega 13 Quiero luchar contra A ver ¿Cómo cojones lucho contra Setzer tío? Setzer ¿Dónde estás? No me seas cobarde tío Quiero combatir contigo A ver Espérate Espérate Porque me parece que A ver que ganará Heiner Me parece que son 3 veces A ver que Machacarle aquí 3 veces Y luego ya En la siguiente competición O la siguiente ronda Pues Estaba disponible ¿No? A ver Vamos Venga Vamos Ni me hueles Vamos Venga Estás que te caes tío Venga hombre Te tengo Nadie puede competir con Sora tío Muy bien A ver Venga La tercera paliza Que voy Vamos allá Te falta práctica amigo Te falta mucha práctica macho Ah que tiene más esferas No te preocupes Yo te las quito Vamos allá Ala hasta luego Vale a ver Se finí Ya está disponible Creo que el siguiente combate ¿Verdad? A ver Joder tío ¿Cómo es posible esto? ¿Cuántas veces Te voy a ganarte tío? Tío 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 P Tío ¡Suscríbete! Vamos, te estoy sacando hasta el hígado, tío Joder A ver, una vez más y lo miramos Chicos, es raro, ¿eh? Es raro de cojones que me salte ya en el siguiente combate, tío Contra Setzer, vamos a ver Ahí va, que me golpeas y todo, me golpeas Ahí va, ahí va, ahí va Que se ha de golpear, tío, y todo, hostia Qué pro, ¿no? Vale, a ver Que alguien llame a Setzer, por favor Mandadle un whatsapp, Pablo, que venga pa' acá Hostia puta Vamos a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a probar A quedarnos sin tiempo, chicos Simplemente para ver qué pasa, ¿no? Porque es que es acojonante, tío A ver Venga, cógeme si puedes Cógeme si puedes Venga, venga, cógeme Vamos Cógeme si puedes, tío Me estoy mareando y todo Espera, espera, espera A ver, a ver, a ver Vamos, venga, inténtalo Venga, tú puedes Ánimo, venga, golpeame Vamos ahí Venga Vamos Vamos Vamos, chiquitín Venga, vamos Eso es todo, tío Qué flojo, eh Hostia, pero Joder, tiene agallas, eh Es aquí el Nuestro amigo Heiner, tío Hostia puta Venga Venga, se acabó Venga Estás muerto, tío Ya, vamos Estás sin aire y todo Ya A ver Tenemos que ganar a Heiner Diez veces Chicos Ganarle Si perdéis No sé si cuenta Como una victoria Supongo que no Pero en fin Cuando le ganéis diez veces Hablar con el gordo este Y nos dejará competir Con el siguiente Así que Vamos a empezar Supongo que este desafío Es el más fácil, ¿no? Sin duda Porque Bueno, reunir cien puntos Es, vamos Cosa súper fácil, tío Hasta un niño Podría hacerlo, ¿no? Joder Venga Ahí va, ahí va Se ha cabreado Se ha cabreado Hostia puta Tranquilo, tranquilo Venga Muy bien Pues A ver Desafío completado Supongo 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 A ver Pepito ¿Qué me dices? ¿Qué dices? No te escucho ¿Cuántos puntos Son necesarios? A ver ¿Cuántos? 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 O más Vale Un poco más Pero bueno Tampoco complicado, ¿no? Muy bien Pues Supongo que ahora Viene exactamente igual Tenemos que ganar a Sefer Diez veces Sí, para que salte El siguiente combate Contra Seifer Chicos Así que Bueno, pues Vamos a ello Vamos Vamos Ya te tengo Vamos 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 Capullo Muérete ya, tío Venga, hombre Venga Estás sin esperar Ya, venga Vamos Me habéis pillado, chicos Me habéis pillado aquí En medio del El combate este El último que me queda Me habéis pillado Inclusive Traeando la canción Oh my god Joder Bueno A ver, no quiero luchar, tío No quiero luchar ya Más veces contigo No tengo ganas, tío De luchar contigo Más veces A ver Vale Salta el siguiente Cypher Igual que antes Abrecerlo diez veces Como ya veis Sale El miserable Cypher El gallina de Cypher Que recuerdos, tío A ver Venga A ver cómo se comporta Este tipo A ver qué sabe hacer, ¿no? Vamos a ver Igual aquí Nos mete una paliza En plan Chumnorris Pero A la vista está Que no Joder A ver Cypher Hijo mío Vamos a ver Lo que me duras Venga Un placer Un placer Un placer apalearte Con mi palo de helado Vamos a ver Nos queda un combate más Si no me equivoco, ¿verdad? A ver Pepito Ya sé que soy un pesado De tanto mirarte, tío Pero es que necesito saber Qué cojones De desafío me estás Me estás proponiendo A ver ¿Dónde estás? Vale 200 puntos Con lo cual Hay que ganarle Si osito A las esferas A Cypher Vale Y ya Bueno, parece que hemos completado esto, ¿no? Los tres combates Siguiente Nos queda uno Que es Delirio Callejero Muy bien Pues venga En marcha Chicos A ver cómo era esto Tenemos que examinar El otro cartel Que estaba Justamente aquí En la callejuela Quizás esto es con el A ver Me parece que es con el monopatín esto Si no me equivoco A ver Espera A ver ¿Dónde coño está El cartel? Sora, hijo Busca Busca Cartel ¿Dónde coño está, tío? Aquí está Vale, vale, vale Venga Más tareas A ver Pues ya que estamos aquí Vamos a empezar con estos ¿No, chicos? Venga A ver 12 segundos Creo que está mal Porque el El récord son 10 A ver Ah, no 14 segundos Tío 14 segundos Solamente Pensaba que eran Menos Vale Sencillo, ¿verdad? Aquí no hace falta Que tengan ninguna habilidad puesta Simplemente habilidad En los saltos Y ya está Muy bien Así de a gusto, tío Va Pues al siguiente Venga Se busca persona fuerte Se necesita alguien Para transportar cosas Cualquiera puede hacerlo Así, pues Hasta dóna y todo, ¿no? Vale Aquí se son habilidades Un poquito esenciales Que pongáis Por ejemplo Bueno, que desactivéis En este caso Como más uno Como aéreo Y demás, ¿vale? Pongáis igual que antes Como negativo Y pongáis Antibloqueo Y poco más Equipar Fenrid Por supuesto No la desactivéis En ningún momento En todos estos minijuegos Chicos Así que Vamos allá Venga Ahí Venga, vamos Venga Adentro Muy bien 12 segundos Pepito ¿Qué me cuentas? Hijo mío A ver Vas a acabar Harto de mí, tío Joder Vale Vale 15 segundos He mostrado ¿Cuánto? 12, ¿no? Menos de 13 Perfecto Siguiente Vamos a ver ¿Cuál es? Fanfarronería Vale Aquí Bueno Hay que cambiar un poco La forma de actuar En primer lugar Tenéis que poner la habilidad Carga de locura Y quitar todos los combos Que metáis Igual que antes Aquí los combos Como veis No son necesarios Que los activen Chicos Ni combo más uno Ni combo aéreo Vale En su lugar Poner Antibloqueo En este minijuego Pues combo Negativo también Y carga de locura Y ahora Viene lo más importante Tenemos que Dar Una serie de golpes A una pelota Que está por aquí cerca Que es esta Vale En el aire Sin que caiga Y esto es fácil Simplemente Activamos la carga PM Y ahora sin parar Golteamos todo el rato Venga Allá voy A ver A ver Que ahora viene lo bueno La carga PM Activa Vamos otra vez Ahí Sora Cuidado que se cae Cuidado que se cae Que tengo Hay que ser un poco rápido Ahí chicos Un poco rápido Venga Cin golpes Suficientes Venga Otra vez La cura Vamos 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 Bueno Suficiente Venga A ver si se pincha ya esto Vamos Pínchate Vale A ver Si veis que os cuesta Si veis que no es a tiempo Dar todos los golpes Antes de que la carga PM Se desactive Pues Tenéis que Que no me da de cuenta Sinceramente De quitar estas habilidades Chicos Que serían Bueno Estas Estas dos Prisa PM Y prisa PM más Vale Desactivarlas Para que la carga PM Pues dure más Así que Una vez más A ver Que tenemos Si Vale Ahí veis 100 puntos o más Fácil ¿Verdad? Muy bien ¿Qué nos queda? Nos queda A ver Nos queda una misión Creo Solamente ¿No? A ver Nos queda este Delirio callejero Vale Vamos a ver ¿Cómo era esto? Hay que probarlo Efectivamente Con el monopatín Chicos A ver A ver Venga Suficiente Sora A ver No Es que no sé Cómo cojones Se activaba esto Tío Este minijuego A ver A ver Que alguien me ayude Por favor Necesito que alguien Me diga Cómo cojones Se activa este minijuego A ver Tú Maruja Cuéntame ¿Quieres probar Este monopatín? Anda Mira Justo en el blanco Joder Muy bien Vale ¿Qué tenemos? Haz trucos y obtén mayor puntuación Antes de que se agote el tiempo Cada vez que un combo se interrumpa El número de intentos se reducirá Dale Vamos allá Vale A ver ¿Cómo era esto? ¿Cuántos puntos necesitamos? Creo que eran mil A ver Sí Mil puntos o más Bueno Se puede hacer, ¿no? No sé qué pensáis Se puede hacer bastante Más o menos Bastante sencillo A ver Venga Comenzamos Vale Mierda, tío Por favor Ayuda, tío Cabeza Ice Y Quédate Su 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 Vale, joder Ahora se ha salido bien, ¿no? Buenísima esa, Sora 1141, tío Bueno No es complicado, no es complicado como veis Si sacáis esto, tal y como lo hemos hecho Pues es posible que lo saquéis A la primera, a la segunda, a la tercera, en fin En cuanto menos lo esperéis Esto está completado, chicos Está completamente hecho Muy bien Misión cumplida Ya tenemos todas las misiones de Villa Crepúsculo Completas, perfecto Bueno, pues En el siguiente capítulo haremos otra zona diferente Verge el radiante, por ejemplo, a ver Si, porque aquí también hay cosas por hacer Aunque son pocas, ¿no? A ver Si, son poquitas Son poquitas Bueno, dice pocas Una, solamente Una misión Bueno Pues Para que el capítulo no sea corto El siguiente, chicos Porque una misión, ya veis La completamos en En ahí menos, ¿no? Pues sí Vamos a mezclar esa misión Con las Las de las demás zonas Castillo de Bestia, por ejemplo A ver ¿Hay más misiones? Tampoco hay más misiones A ver Espérate Vale, por ejemplo Podemos mezclarlas con Los desafíos de El Coliseo del Olimpo Las copas Los puntos Copa Titán 5.000 puntos o más Que no está completo No está marcado ahí con el simbolito de Mickey Copa Paradoja Cerbero Tampoco Vale, pues sí Vamos a hacerlo así Venga Vamos a guardar Y bueno Pues espero que este capítulo Se te ayude a chicos Si Alguna vez necesitáis Algún consejo De cómo sacar Los desafíos Que son fáciles Como veis Tampoco ha habido mucha complicación Pues espero que esto Os sirva de mucha ayuda Chicos A todos Vale Así que Vamos a guardar Y fin del capítulo Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Chicos Como siempre Próximamente más Más capítulos Y hasta la próxima Más capítulos Más capítulos Más capítulos Más capítulos